Muchísimas gracias a todos ustedes por su amable asistencia y, por supuesto, a la Fundación Miguel Alemán, a su director Alejandro Carrillo Castro y a todos sus colaboradores por recibirnos como es habitual aquí en la Biblioteca Mexicana de la Fundación. Vamos a comenzar la sesión de hoy haciendo algunos comentarios sobre este peculiarísimo compositor cuyo nombre prácticamente todos los aficionados a la ópera tienen de manera referencial. El nombre de Bellini antecede, por supuesto, al famoso coctel. Es un nombre que se asocia indefectiblemente con ese capítulo de la ópera italiana que nos ocupa actualmente, que es el bel canto. Pero a pesar de que de Bellini prácticamente todos los aficionados a la ópera han escuchado el nombre y seguramente algunas áreas, y en el mejor de los casos, algunas de sus óperas, lo cierto es que es un compositor relativamente desconocido y no alcanza a veces a medirse con claridad y con justicia su formidable impronta. La huella que deja Vincenzo Bellini en la historia musical y en particular en la historia de la ópera es especialmente significativa y en sus propios términos resulta ser referencial. Bellini es un compositor socorrido en la programación de los teatros líricos, básicamente a través de tres de sus diez óperas y quizá dos de ellas, ante todo, me refiero a la sonámbula que en esta ocasión vamos a explorar, Norma y los puritanos y puritani. Quisá hay puritani, hoy menos que antes, es una ópera que desafortunadamente ha caído un poco en el olvido en las últimas décadas. No es raro, pero tampoco es frecuente que aparezca en la programación de los grandes teatros líricos. Norma es una ópera que resulta más presente en la conciencia, sobre Norma hablaremos la próxima semana, y a últimas fechas la sonámbula vuelve a ocupar un lugar que le corresponde por la importancia intrínseca de esa partitura y porque hay quizá un momento especialmente favorable para hallar intérpretes idóneos para los dificilísimos papeles de la soprano protagonista y del tenor coprotagonista. Pero digamos que es una ópera que dejó de estar presente durante muchísimo tiempo en las temporadas líricas y con todo hay como una especie de referencia. Debo decir que estos tres títulos que he mencionado, más otro de Vincenzo Bellini, que resulta hoy menos divulgado, divulgado, me refiero a Il Pirata, una ópera temprana de Bellini, hayan eco en el conocimiento más o menos generalizado del repertorio por virtud de las interpretaciones que hiciera de cada uno de los papeles protagónicos de esos títulos María Calas, o para los entendidos Santa María Calas. Permítanme el gesto teológico. El caso es que la Calas destacó desde temprano como intérprete de los papeles protagónicos de Il Pirata, de La Sonámbula, de Norma y de Puritani. Dejó, por supuesto, varios testimonios discográficos y en particular Norma es un título que se asocia con María Calas. Quizá los tres papeles emblemáticos de Santa María Calas sean La Traviata, Violeta Valery, Norma y Tosca. Posiblemente esa tríada de títulos que convierten a la Calas en una intérprete absolutamente referencial en la historia del arte lírico, aunque por supuesto hizo muchísimas otras interpretaciones, pero el canto de la Calas contribuyó enormemente a revalorar de nuevo la figura de Vincenzo Bellini, que había quedado un poco soslayada por el cambio de paradigma estético, diríamos desde mediados del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. Es decir, se escuchaban algunas áreas de las óperas de Bellini, pero de manera ocasional se consideraba también que eran óperas que habían agotado en su propio tiempo su relevancia, que eran producto de su época y que no tenían mayor trascendencia, como no fueran algunos momentos especialmente agradables. Debo decir que esto es algo que afectó, y ya lo mencioné cuando hablamos en nuestra primera sesión sobre las condiciones generales de divulgación del repertorio rossiniano, que afectó a todos los compositores belcantistas de gran monta e importancia. Es decir, si pensamos que los manuales de ópera, como comentaba yo en alguna de nuestras sesiones anteriores, consignaban sólo unos dos o tres títulos y ante todo solamente el Barbero de Sevilla de Joaquino Rossini, habiendo compuesto el 39 óperas, o si en el mejor de los casos se consignaban dos o tres de Donizetti, Luchia di la Mermur, Don Pascuale, El Elixir de Amor, habiendo escrito 70 óperas, o una sola norma de Vincenzo Bellini, podemos darnos cuenta que esto empieza ya a ser como un síntoma de un desprecio, creo que la palabra es correcta, quería buscar una menos brusca, iba a decir falta de aprecio, pero falta de aprecio y desprecio es exactamente lo mismo, desprecio que provocó en la segunda mitad del siglo XIX y primera parte del siglo XX este repertorio, como no fuera en algunos momentos señeros en que se asociaba la interpretación de esos títulos con algún gran ejecutante, con algún gran cantante, por ejemplo, Enrico Caruso cantando y Puritani. Entonces, la gente apreciaba la ópera de Bellini, pero por vía del intérprete, no por los méritos propios de esa ópera. ¿A qué debemos esta falta de conciencia sobre la importancia del amplísimo, sustancioso y hermosísimo y significativo repertorio belcantista? Bueno, en el terreno estrictamente italiano, a que la presencia de Giuseppe Verdi fue de tal dimensión, su trayectoria fue tan larga, compositor, como hemos mencionado en diversas ocasiones, con una capacidad evolutiva constante y una significación muy extendida para abordar cuestiones que conciernen a todos los seres humanos con una estética hipersensible, pero al mismo tiempo heroica, que no corresponde, digamos, con la sutileza de la escritura de los compositores de las generaciones que lo precedieron. Por supuesto, Giuseppe Verdi se nutrió de la estética belcantista y así comienza, pero fue volviéndose un compositor de manera paulatina, cada vez con mayor penetración psicológica, con mayor audacia sonora, de tal manera que los personajes resultan especialmente intensos. Mientras que en el repertorio belcantista, ya aludimos al cambio de paradigma de la ópera bufa, la semana pasada incluso mencionaba yo que en realidad no debe sorprendernos tanto que en el catálogo de Verdi no haya óperas bufas, la primera compuesta por él, la primera ópera bufa, su segundo título, Un giorno direño, fue un fracaso, y la última, Falstaff, es una ópera que no corresponde en términos formales con la manera de escribir comedias hasta mediados del siglo XIX. Y decíamos que en buena medida la Ceneréntola de Rossini es esa cúspide y a partir de ahí empieza un decaimiento de la ópera bufa hasta llegar al Don Pascuale, que aquí mismo analizaremos dentro de unas semanas, de Donizetti. Entonces, la presencia de Giuseppe Verdi con una estética más brusca, más viril, más encendida, implicó una transformación del gusto del público y un alejamiento paulatino y progresivo de la forma belcantista. Por otra parte, es un hecho que la técnica de canto fue perdiendo quizá también la sutileza, la ligereza de tono que mencionábamos como un elemento esencial para esa técnica. Entonces, resulta que muchos de los intérpretes de fines del siglo XIX y la primera parte del siglo XX que abordaban este repertorio, lo hacían con menos agilidad y quizá con un torrente sonoro mucho mayor del que se requiere para hacer justicia estilística y estética a este repertorio. Y por otro lado, debemos también decirlo con todas sus letras, la presencia de un compositor como Richard Wagner en el transcurso del siglo XIX, hizo que todo aquello que no tuviera la hondura aparente y la seriedad de los temas mitológicos, legendarios, la densidad del sonido orquestal, las estructuras colosales de Richard Wagner, bueno, fácilmente pareciera ante los ojos del público como una trivialidad o una banalidad. Y eso es algo que se sigue presentando lamentablemente hasta nuestros días. Muchos de los aficionados o que creen ser aficionados a la estética de Richard Wagner desprecian abierta y casi diría abyectamente la escuela italiana. Entre otras cosas, se les olvida que Richard Wagner fue un gran admirador de Rossini y de Bellini y que tampoco hay un verdadero canto lírico wagneriano sin nutrirse del formidable legado belcantista italiano. Pero hablemos ya un poco más detenidamente sobre Vincenzo Bellini y sobre los méritos de Vincenzo Bellini, que comparte, por supuesto, en buena medida, en términos estéticos, en términos estilísticos, las características fundamentales de la escuela belcantista que ya mencionamos aquí, in extenso, para referirnos a Rossini. Es decir, la escuela belcantista comparte toda esa forma de emitir el canto, una forma muy sofisticada, muy exquisita, con grandes demandas técnicas y al mismo tiempo con enorme expresividad. Como decíamos, no se trata de un mero lucimiento formal, sino que ese lucimiento del canto, del bello canto formal, va unido a una sustancia, es decir, sí hay contenido en ese tipo de canto. No es el mero regodeo de la forma exterior, no es la producción de notas prodigiosas y agilidades que retan técnicamente al intérprete, sino que esos retos que sí existen, tienen además un contenido emocional, dramático y, bueno, así lo pudimos advertir en el caso de Rossini, dentro de unas constantes que le son peculiares a la estética rossiniana y otras serán peculiaridades de Vincenzo Bellini. En su momento hablaremos también de las de Gaetano Donizetti. Pero, ¿por qué este compositor, autor de diez títulos, con una vida corta, con una vida creativa bastante limitada en términos cronológicos, deja tal huella, deja esa impronta imborrable a su paso, proveniendo del sur de Italia, en especial de Sicilia, nació en Catania a fines de 1801, es decir, cronológicamente es el tercero de esta tríada de compositores belcantistas, nace después que Gaetano Donizetti, cuatro años después que Gaetano Donizetti, pero advertirán ustedes en nuestro programa de trabajo de este seminario, que hay fechas asociadas a cada uno de los títulos. Pusimos 1813 para la italiana en Argel, 1816 para el Barbero de Sevilla, 1817 para la Chenerentola, y ahora estamos dando un salto hasta el año de 1831, con la Sonámbula. Y a partir de ahí, nos encontramos con otro título beliniano, también del 31, que es Norma, 32 Gaetano Donizetti. Bueno, esto es simple y sencillamente porque elegí como referencia para ordenar la exposición las fechas de estreno, no la cronología biográfica de cada autor, en ese sentido habríamos tenido que poner primero a Donizetti, pero las óperas más significativas de Donizetti, aquellas que nos van a ocupar dentro de 15 días y dentro de tres semanas, son posteriores a las dos óperas de Bellini que vamos a explorar. Esto significa, para decirlo de otra manera, que Bellini triunfó antes que Gaetano Donizetti. Lo que pasa es que para cuando Gaetano Donizetti empezó a triunfar, él, Donizetti, tenía en su haber varias decenas de óperas compuestas, mientras que cuando Bellini se convirtió en una figura de veras significativa, a fines de los años 20 del siglo antepasado, tenía tan solo dos óperas compuestas, es decir, a partir de su tercera ópera, fue un compositor importante. Y entonces resulta que los grandes éxitos de Bellini, más joven siendo él que Gaetano Donizetti, son anteriores a los éxitos de un colega que era cuatro años mayor, como Gaetano Donizetti. Resulta entonces que Bellini tuvo una vida bastante corta, murió en el año de 1835 en París, lo que significa que murió poco antes de cumplir los 34 años de edad. En alguna ocasión, en esta misma casa, el doctor Adolfo Martínez Palomo, que aquí nos acompaña, hizo una muy sesuda explicación del cuadro médico de Vincenzo Bellini, que acabó con su vida, pero debo decir a ustedes que las razones médicas que hoy se tienen por certeras y mucho más claras, convivieron durante buen tiempo con una leyenda que a estas alturas, yo no sé si es leyenda negra, blanca o gris, que era que Bellini había sido envenenado por algún marido sumamente ofendido, por una cornamenta indeseada que Bellini le haya colocado. Pero realmente eso queda muy bien para cierta ficción, el caso es que Bellini falleció en París poco antes de cumplir los 34 años de edad y por supuesto quedó un vacío que difícilmente habría de llenarse porque hay algunos rasgos peculiares en la estética de Vincenzo Bellini que podemos considerar como de veras únicos y excepcionales. Es decir, si estamos hablando de la escuela belcantista cuyos parámetros estéticos que nos comparte Bellini con Rossini y después también por supuesto con Donizetti, hay algo especial en Bellini que lo distingue entre todos los compositores de ópera, así como las peculiaridades de Rossini son marcadísimas, ya hablamos de su afán por los aspectos del delirio, por las obsesiones reiteradas, por su capacidad para construir Crescendi, por su beta cómica absolutamente incomparable. Bueno, Bellini resulta ser uno de los más prodigiosos melodistas de la historia, es decir, la capacidad de invención de melodías de Vincenzo Bellini es casi incomparable. Hay algunos compositores que son ayunos en capacidad melódica, no se sorprendan si les digo que Ludwig van Beethoven es un compositor al que la melodía le costaba muchísimo trabajo, eso no quiere decir que no haya llegado a bellísimas melodías, es más, prácticamente cada uno de nosotros podría recordar un amplio número de melodías Beethovenianas, entonces me espetarían quizá suponiendo tener la razón, ¿cómo no va a ser un compositor de melodía fácil si podemos recordar qué sé yo, la Sinfonía Pastoral o la Novena Sinfonía o la Sonata Patética o Claro de Luna o Para Elisa o la Fantasía Coral o lo que quieran ustedes. Bueno, el tema no es si Beethoven logró hacer melodías o no, sino cuánto trabajo le costaba llegar a ellas, es decir, para llegar a una melodía construida de cabo a rabo y que fuera perfectamente sustentable en una obra, Beethoven batallaba consigo mismo de una manera muy ardua, vemos los apuntes, los libretos de composición de Bellini y sus bocetos y advertimos como emborrona, cambia, tacha, corrige hasta que llega a construir la melodía, es un producto poco espontáneo derivado del esfuerzo. Digamos, en descargo de esta dificultad Beethovenian que una vez que llegaba una melodía tenía una capacidad técnica incomparable para explotar esa melodía por delante, por detrás, por arriba, por abajo, fragmentariamente, de manera completa, podía hacer cualesquiera variaciones con esa melodía, a un grado tal que una sinfonía de más de media hora está compuesta sobre la reiteración de tres notas y una nota adicional para decir ta, 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 y a partir de ese, esa pequeña célula construye 30 minutos, 35 minutos incomparables, bueno, lo cual habla de su genialidad, pero no es esa famosa célula algo que destaque ante todo por su índole melódica, destaca por su contundencia rítmica, por su violencia acústica, por la brevedad, que no es que estemos frente a una melodía que resulte tan cantable, cantable, mientras que los compositores italianos destacan frente a este rigor estructural de los alemanes, encarnado aquí en Ludwig van Beethoven, los italianos destacan por su capacidad melódica. cuando Joaquino Rossini visitó a Ludwig van Beethoven en Viena, Beethoven era conocido y respetado en todo el mundo civilizado de la época como el más grande compositor vivo, había muerto ya por supuesto Haydn, Beethoven es el mayor prodigio de la música en esa época, pero no es el compositor más exitoso, el más exitoso en ese momento es el joven Rossini, estamos hablando de la época en que Beethoven ya está sordo, Rossini ya tiene grandes éxitos y va Rossini con gran humildad generosidad y admiración a visitar al gran maestro de todos los compositores el prodigio viviente Ludwig van Beethoven que lo recibe por supuesto mal encarado que se le ofrece Rossini se ponen a hablar con las dificultades que había en el diálogo con Beethoven por su sordera y Beethoven despacha a Rossini diciéndole algo muy significativo Rossini no sé qué me viene usted a pedir que yo le aconseje qué le puedo yo aconsejar lo único que le puedo aconsejar es que haga más Barberos de Sevilla es decir usted está tocado por la gracia para tener una inventiva melódica que nosotros los alemanes no tenemos a nosotros nos es dado un pensamiento estructural a la manera de Bach usted sigue haciendo lo que hace lo hace muy bien yo no tengo que dar consejos lo tengo que felicitar por lo que hace que le vaya muy bien a Dios Rossini felicidades el otro bueno pues se queda maestro pero es que a ver no es que haya sido descortés simplemente fue claro Rossini no tenía que componer como Beethoven tenía que componer como Rossini y lo siguió haciendo hasta que Rossini decidió dejar de componer pero siempre que compuso lo hizo como él sabía hacerlo y no imitó a Beethoven el consejo es bueno el consejo es estupendo el aval que hay es muy importante es decir reconocer Beethoven que el don melódico está en otra forma de percibir la realidad que es la cultura italiana totalmente distinta a la estructura mental de los compositores alemanes que se nutren de otras tradiciones las escolanías católicas cantaban polifónicamente en latín desde el siglo XVI mientras que el coral alemán desde el siglo XVI implica toda la comunidad y no en latín sino en lengua vernácula en alemán por supuesto entonces resulta que el instrumento característico de la escuela italiana o en general del mediterráneo es en materia de teclado el clave y por supuesto el violín resulta especialmente significativo mientras que el instrumento por antonomasia de la escuela alemana es el órgano que tiene una densidad y un peso completamente distinto bueno eso se refleja en las estructuras musicales pero bueno si estamos hablando de los dones melódicos de los italianos y en particular de la escuela belcantista hemos de subrayar ahora que el caso de Bellini es aún superior al común de la capacidad melodiosa o melódica de la escuela italiana es decir la riqueza de las melodías bellinianas son prácticamente incomparables es prácticamente incomparables esa riqueza esto es en buena medida lo que seduce a grandes compositores no italianos del siglo XIX algunos de los cuales jamás escribieron óperas o se lo hicieron lo hicieron solamente de manera tangencial no creo que sea demasiado difícil entender que la capacidad de invención melódica de Bellini haya resultado pasmosa y admirable para un compositor que jamás escribió una ópera como Friedrich Chopin es decir el gran poeta del piano como se le suele decir una figura imborrable en la historia de la música resulta ser uno de los más genuinos admiradores de Vincenzo Bellini otro que compuso una ópera de la que nadie tiene por qué acordarse se ha llamado Don Sancho la ópera no el compositor el compositor se llama Franz Liszt escribió una óperita en su juventud bueno resulta ser uno de los grandes divulgadores de la música de Bellini bueno eso es algo también que habla de la generosidad de Liszt Liszt se pasó la mitad de su vida creativa iba iba a decir por ahí algún algún chiste sobre su vida íntima pero no la mitad de su vida creativa se la pasó escribiendo y tocando y dirigiendo su propia música y la otra mitad de su vida creativa caso absolutamente inusitado y que merece por lo menos nuestro agradecimiento y todo nuestro respeto se dedicó a divulgar la música de otros genios es decir en buena medida lo que conocemos de Schubert en el siglo XIX es por la generosidad de Liszt que se puso a transcribir canciones de Schubert o para mostrar la grandeza de la ópera italiana transcribía óperas completas de Verdi o de Donizetti o de Bellini o de Rossini hacía prodigios con el piano para que la gente pudiera conocer esas óperas y lo hizo por supuesto con Richard Wagner entonces el hecho de que un compositor como Liszt haya dedicado buena parte de su labor de divulgación de música ajena al corpus creativo de Vincenzo Bellini nos alude pues claramente a la admiración que suscitaba en este formidable genio Liszt la música de Bellini o ya lo mencioné aunque a la mayoría de los Wagnerianos les resulte bastante antipática la afirmación bueno Wagner tenía un especial amor por la obra de Vincenzo Bellini a un grado tal que es de los poquísimos compositores que sobre los que Wagner decidió hacer alguna colaboración adicional para facilitar la divulgación Arias por ejemplo Bellinianas a fin de que su hermano uno de sus hermanos cantantes Friedrich Wagner pudiera interpretarlas Wagner utilizaba obras de Bellini para divulgar las obras de Bellini en Alemania y a lo largo de su vida mantuvo esta admiración genuina por la capacidad inventiva de Vincenzo Bellini compositor cuyos preámbulos podían hacernos suponer que iba a desarrollar una carrera modesta no era miembro de una familia que estuviera en una posición desahogada nació en Catania que en ese momento tampoco era la ciudad siciliana más relevante había tenido ya su momento de esplendor Catania 150 años antes Catania se encuentra en la parte oriental nororiental de Sicilia ciudad con pocos monumentos antiguos o anteriores al barroco porque sufrió un terrible incendio quedó poco de la Catania vieja su abuelo el abuelo de Bellini había sido compositor de poca monta digamos un compositor local pero hubo un esfuerzo familiar por procurar a Vincenzo Bellini una formación lo más esmerada que estuviera al alcance de esta familia relativamente empobrecida y entonces enviaron al joven Vincenzo Bellini a estudiar después de que había estado haciendo sus pinitos en composición en Catania lo enviaron a la metrópoli musical más próxima a Catania en esa época bueno sigue siendo una ciudad muy importante y desde luego geográficamente sigue donde está Nápoles pero resulta que la Nápoles de principios del siglo XIX tiene muy poco que ver con la Nápoles de principios del siglo XVIII es decir a principios del siglo XVIII Nápoles tenía como tarea no asignada de manera formal sino de facto el proveer de músicos a todas las cortes católicas de Europa Nápoles a principios del siglo XVIII tiene ocho conservatorios abiertos la escuela napolitana es una de las escuelas más importantes de la historia de la música desde que la música se convierte en un arte autónoma la herencia napolitana en la música instrumental en la música vocal en la ópera es absolutamente rica y sustanciosa pero los maestros que podían enseñar a Vincenzo Bellini en la Nápoles de la primera parte del siglo XIX son unos ancianos que no han renovado su visión estética que mantienen digamos un apego a las formas del siglo XVIII que ya dejaron de ser elocuentes son maestros que todavía hacen alusión a los compositores más importantes del siglo XVIII pero no a los compositores que están en activo del siglo XIX digamos que está anquilosada la enseñanza musical napolitana y sin embargo Vincenzo Bellini no deja de crecer y florecer en en su propia creatividad teniendo una educación técnica y formalmente muy buena pero estilísticamente completamente anticuada Nápoles a comienzos del siglo XIX conserva una tradición operística de enorme importancia y aquí hay que recordar ya lo mencioné en alguna de nuestras sesiones anteriores la figura de un empresario teatral llamado Domenico Barbaya que fue quien contrató a Joaquino Rossini desde temprano en la carrera de Rossini para que Rossini escribiera prácticamente una decena de óperas serias en el teatro San Carlo de Nápoles que es digamos el teatro de mayor tradición en el mediodía italiano en el sur de Italia frente a la tradición septentrional que está obviamente enraizada en la escala de Milán digamos que si bien hay algunos grandes teatros de tradición en Italia el máximo de Palermo o el teatro comunale de Boloña o el teatro Carlo Felice de Génova o la Fenice de Venecia digamos que la gran rivalidad siempre ha sido entre el San Carlo de Nápoles y la escala de Milán claro porque la escala de Milán es un teatro abierto en el año de 1778 y para entonces la gran escuela napolitana había nutrido durante décadas enteras el casero operístico desde el Teatro San Carlo de Nápoles entonces se encuentra Bellini con que el terreno operístico es propicio en Nápoles a pesar de que sus maestros son anticuados y gracias a un primer trabajo hecho en el año de 1825 cuando Bellini cuenta con 23 años está por cumplir 24 estrena su primera ópera no es su primera obra musical en Bellini hay música instrumental importante tanto de cámara como orquestal hay música vocal no operística pero digamos su primera contribución a la ópera no ocurre en una edad prodigiosa sino que ocurre prácticamente a los 24 años de edad con el estreno de Adelson Salvini una ópera que fue presentada como un trabajo escolar en uno de los pequeños teatros del conservatorio de Nápoles pero el hecho de que esa ópera haya sido más que correctamente escrita y que tenga ya ahí la evidencia de la capacidad expresiva melodiosa de Vincenzo Bellini hizo que fijara en él su atención Domenico Barbaya quien invitó a Bellini a componer una ópera para el teatro San Carlo de Nápoles es decir su segunda ópera también será napolitana pero no en el contexto de un teatro de conservatorio sino en el contexto del gran teatro de Nápoles que es el teatro San Carlo y hasta la fecha es una de las catedrales líricas italianas con una tradición riquísima e incomparable bueno lo cual podemos decir resulta muy significativo es un compositor de 25 años que estrena una ópera que hoy se conoce con su título original Bianca e Fernando pero que fue estrenada con el rarísimo nombre de Bianca e Yernando con G todo esto porque el heredero a la corona de Nápoles era el príncipe Fernando entonces para que nadie pensara que el Fernando de la ópera se refería a él le dijeron pues que no se llame Fernando que se llame Yernando que nombre más espantoso pero bueno Bianca yernando estrenada así hoy es conocida como debe ser como Bianca e Fernando el éxito de Bianca e Fernando cuando Bellini tiene 25 años de edad es tal que su siguiente ópera la presenta en el Teatro Rival es decir en la escala de Milán y es una ópera que tiene algunas de las características esenciales de la estética belliniana para el resto de su vida creativa se llama Il Pirata una ópera que ya mencioné porque fue interpretada de manera muy destacada por María Calas Il Pirata convierte a Bellini de un compositor local meridional finalmente Nápoles y Sicilia estaban políticamente ligadas entonces se fue de Catania a Nápoles pero de ahí va a Milán y se convierte en una figura cultural italiana Italia no está unificada políticamente pero culturalmente tiene una identidad se convierte en una figura de enorme significación justamente cuando Rossini está dejando Italia para irse a trabajar a París sigue escribiendo en París óperas italianas porque París tenía la peculiaridad de tener no solamente la Académie Royal de Musique antes Académie Imperial y antes otra vez Royal y después Nacional y actualmente Ópera de París es decir con ese nombre con esos nombres se conocía lo que hoy es la Ópera de París y entonces la la peculiaridad a la que me estoy refiriendo es que París tenía un teatro abierto para hacer ópera italiana en italiano lo cual habla muy bien de la amplitud de miras de la París de aquella época porque claro la ópera lo sabemos es un producto de exportación italiano pero en Francia desde el siglo XVII adquirió su fisonomía propia y entonces la inmensa mayoría de las óperas francesas estaban por supuesto cantadas en francés había un gran orgullo y la gran ópera parisina cuya cuyos lineamientos estéticos fueron establecidos de una manera absolutamente formal digo la gran ópera parisina no es un producto de los franceses es un producto de los italianos ante todo de Gasparo Spontini de Luigi Cherubini en menor medida porque llegó tardíamente ya que se había afianzado una posición estética el propio Joachino Rossini es decir algunos grandes compositores italianos y otros como Giacomo Mayerberg compositor alemán con nombre italianizado pero totalmente afrancesado a la postre configuran estéticamente la gran ópera parisina pero claro al margen de esas óperas enormes en francés hay un teatro abierto para el repertorio italiano para beneficio del público parisino que quiera ir a oír ópera italiana que puede ser público francés o público foráneo porque hay que recordar pues que la capital cultural en esa época era precisamente París ahí a París se había ido Rossini después de hacer Semiramide Semiramis su última ópera italiana en Italia se va a hacer óperas italianas a París incluso dirigiendo el teatro italiano lo cual resulta muy favorable para la carrera de Vincenzo Bellini porque el gran maestro Rossini que antecede a Bellini en nueve años es nueve años mayor pero además sus éxitos llevaban ya más de década y pico deslumbrando por doquier en Europa resulta entonces que Italia se queda sin Rossini eso no significa que se dejen de presentar óperas de Rossini pero Rossini físicamente ya no está en el territorio italiano y entonces toma la estafeta de alguna manera Vincenzo Bellini a partir de su tercera ópera Il Pirata estrenada como decía yo a ustedes en la escala de Milán en el año de 1827 Il Pirata nos da muestra de esa formidable capacidad de inventiva melódica de parte de Vincenzo Bellini pero además nos muestra algo esencial en la estética de Bellini recuerden ustedes porque lo comenté ya que en el caso de Rossini él utiliza las viejas formas de la ópera seria y al mismo tiempo desarrolla una forma absolutamente chispeante de la comedia de la ópera bufa que convierte a sus grandes productos cómicos en piezas absolutamente imprescindibles Bellini no es un compositor que frecuente la comedia pero tampoco está haciendo óperas serias modificadas estéticamente como Rossini lo había hecho sino que desarrolla el concepto del melodrama con tramas que pueden tener una cierta ligereza a veces una cierta ingenuidad pero también una hondura emocional muy marcada no con la idea de la alteración mental por lo inesperado por la grasejada o por el giro abrupto de los acontecimientos y que hace que los personajes como en Rossini reflexionen sobre el trastorno en que se encuentran sino con un ingrediente distinto importantísimo para entender prácticamente el resto de la escuela del cantista que es la locura pero la locura o la alteración psicológica mental como forma diversa de percibir la realidad El Pirata es una ópera en que la protagonista se vuelve loca Lucia de la Mermur es una ópera en que la protagonista me refiero obviamente a un producto muy posterior y desde luego ajeno desde Donizetti se vuelve loca habrá una recurrencia de chifladuras no bajo la especie de la comedia no lo inusitado lo inesperado que de momento desquicia y sorprende sino una forma alterada de percepción de la realidad y que es el sonambulismo sino una alteración del sueño es decir es un trastorno del sueño que en su momento se asociaba en distintos estudios de antaño distintas clasificaciones médicas con algún problema incluso de tipo psicológico bueno hoy sabemos mucho más sobre el sonambulismo de lo que se sabía antaño independientemente de que sea un fenómeno recurrente a lo largo de la historia pero el hecho es que Bellini va a utilizar el tema de la alteración mental de la perturbación mental de modo frecuente la siguiente ópera de Vincenzo Bellini se llama La extranjera La extranjera y fue estrenada también en la escala de Milán en el año de 1829 y aquí nos damos cuenta que ya hay un vacío en el año de 1828 Bellini no estrenó ninguna ópera frente a la creatividad rossiniana que eran dos óperas por año en promedio o de Gaetano Donizetti que eran tres o cuatro óperas por año en promedio ¿qué sucedió? Bueno, pasa algo importante Bellini es un compositor que empieza a escatimar sus creaciones lo hace con un sentido estético y con un sentido práctico es decir por una parte quiere que sus productos sean de veras depurados porque él mismo ha puesto una vara tan alta que debe dedicar más trabajo a la realización de cada una de sus óperas pero además si resulta que las óperas de Bellini que seducen y cautivan son pocas Bellini se da cuenta quizá de una manera muy muy vivencial y no necesariamente demasiado reflexiva que puede cobrar más es ley de oferta y demanda a mayor número de óperas de Bellini menos le van a pagar a menor número de óperas de Bellini le pagan mejor y resulta que es el compositor con mejores honorarios de la época honorarios incluso superiores a los de Rossini que ganaba mucho más dinero que Bellini porque sus óperas se presentaban entre otras cosas porque tenía muchas más óperas y porque llevaba ya décadas recibiendo emolumentos por las representaciones de sus óperas por doquier pero entonces Bellini digamos en mexicano se hace del rogar no vamos a esperar acepto la siguiente comisión para el teatro ducal de Parma en el año de 1829 también que es una ópera llamada Zaira que es el primer fracaso de Bellini una ópera que hoy puede ser rescatada pero Bellini tuvo aquí un gran sentido del honor muy marcado también una convicción estética porque después del fracaso de Zaira en el teatro ducal de Parma teatro a la postre importantísimo porque será una de las capitales de la estética verdiana resulta que un compositor que era muy muy divulgado incumple un contrato para la Feniche de Venecia y entonces le piden a Bellini que componga con cierta premura como no le gustaba componer a Bellini lo podía hacer con agilidad pero no le gustaba escribir bajo presión que componga una ópera para la estación del carnaval de 1830 y entonces compone en muy poco tiempo I Capuleti e I Montecchi los Capuleto y los Montesco que obviamente toma o retoma la trama lo principal de la trama de Romeo y Julieta pero nutriéndose no directamente de Shakespeare sino de los autores que habían de los cuales el propio Shakespeare se habían nutrido y que con el transcurso del tiempo se habían hecho distintas recreaciones de la trama entonces la trama de I Capuleti y Montecchi no corresponde puntualmente con el Romeo y Julieta Shakespeareano aunque sí por supuesto en espíritu pero que hizo Bellini bueno se dio cuenta que tenía la posibilidad de reutilizar la mejor música de Zaira en I Capuleti e I Montecchi entonces la partitura de I Capuleti e I Montecchi es una partitura que quizá cerca de la mitad de ella sea una reutilización de música de Zaira y el éxito fue atronador y Bellini dijo ya lo sabía la ópera es mejor Zaira es mejor de lo que el público había percibido y entonces toca el turno a la sonámbula cuyas peculiaridades vamos a empezar a mencionar en unos minutos nada más diré que después de la sonámbula hay todavía tres óperas de Vincenzo Bellini la sonámbula fue estrenada en el año de 1831 comienzos de 1831 en el Teatro del Carcano de Milán y en esa misma ciudad a fines de 1831 fue estrenada Norma después habrá todavía un título que es casi olvidado Beatrice di Tenda estrenado en la Fenice de Venecia en 1833 y que a mi juicio es una de esas obras magistrales sobre las que no alcanzo a explicarme la falta de atención que ha merecido es como la obra maestra de Bellini olvidada Beatrice di Tenda y después fue a París donde estrenó su última ópera y Puritani en el año de 1834 un año antes de morir con un enorme éxito un éxito absolutamente atronador en el teatro italiano de París obviamente en italiano ópera en la que la protagonista Elvira pierde la razón dos veces lo cual es verdaderamente maravilloso en lo que ese dos está sana bueno quizás sana manontropo enloquece recupera la razón vuelve a enloquecer y vuelve a recuperar la razón lo cual nos hace suponer que en realidad nunca nunca estuvo del todo sana o nunca recuperó del todo la razón y quizás en el epílogo que no está compuesto esté totalmente chiflada pero bueno el caso es que nos muestra nuevamente dentro de un contexto histórico no fantasioso en ese caso estamos hablando de los conflictos religiosos del siglo XVII en la Inglaterra de la época de Cromwell es decir una intriga política una intriga religiosa una intriga amorosa bueno la protagonista pierde la razón después habrá de tener un final feliz pero la trama no es en forma alguna inverosímil si nos colocamos dentro de la estética absolutamente exaltada de las emociones a flor de piel del romanticismo es decir debemos entender y esto lo quiero subrayar también para la sonámbula y posteriormente para la próxima semana para Norma que las óperas belcantistas pueden ser cualquier cosa menos inverosímiles para el público de la época es decir el público entendía que los personajes estaban viviendo con una emotividad una sensibilidad a flor de piel y que esto podía provocar severos trastornos en su percepción normal de la realidad es decir se trata de una estética que aspira aún de manera formal a la verosimilitud incluso podríamos decir a un cierto realismo que no tiene nada que ver con el realismo o el naturalismo que hoy preconizaríamos no se trata de un reflejo de una realidad política concreta sino más bien de una elaboración una sofisticación de la percepción de la realidad si el personaje tiene la emotividad desatada si sus emociones son incontrolables la realidad es percibida de manera alterada pero eso no significa que resulte ridículo inverosímil increíble o absurdo créanme que el público del siglo XIX no es que careciera de un sentido lógico o tuviera dificultades para un pensamiento estructurado pero dentro de la estética de la época la exaltación de las emociones a través del canto es algo perfectamente asequible es digamos una especie de canon estético que está totalmente aceptado es compartido entonces si pensamos una de las óperas más conocidas Lucia di Lamermur de Donizetti que Lucia di Lamermur no sólo pierde la razón sino que se convierte en homicida porque su enamorado original le espetó en la ceremonia nupcial que es una ingrata infiel a los votos que se profesaron entonces ella pierde la razón bueno por supuesto que estamos hablando de una fragilidad psicológica del personaje pero no es ridículo es terriblemente doloroso que ese personaje pierda la razón porque lo que está diciendo es que la autenticidad lo genuino de las emociones es de tal dimensión que puede llegar incluso al trastorno mental que convierte a una mujer aparentemente normal y estable en una loca homicida que además pierde la vida al cabo de poco tiempo Lucia de la Mermur bueno qué ocurre en la sonámbula hago todo este preámbulo para decir a ustedes que la trama de la sonámbula puede parecer absolutamente ridícula hoy en día y de hecho lleva esa carga de absurdo que a mi juicio le hace un terrible daño porque se pierde la dimensión emocional lograda por Vincenzo Bellini a través de un libreto muy bien construido por Felice Romani y una historia que aunque ingenua está desenvuelta en términos expresivos melodiosos de una manera sublime hace poco más de 10 años recibí yo una invitación que mucho me honró porque consistía precisamente en hacer la primera puesta en escena de la versión crítica de la sonámbula de Vincenzo Bellini en el teatro Vincenzo Bellini de Catania el teatro máximo Vincenzo Bellini el teatro más importante del oriente siciliano el teatro de Catania que junto con el teatro máximo de Palermo ocupa un lugar muy importante y que claro como lleva el nombre de Bellini había que hacer una producción una puesta en escena que tuviera que ver pues con el rescate de la partitura tal cual fue compuesta porque las óperas italianas frecuentemente han sido maltratadas manidas por la tradición resulta que un intérprete añadía tales y cuales notas un director cortaba tales y cuales compases y entonces los materiales con los que se preparan las óperas las partituras estaban mutiladas o alteradas se convierten como en prácticas poco adecuadas pero que llega un momento al cual nadie sabe distinguir si el compositor escribió lo que de veras se está interpretando o si había compuesto algo distinto entonces la fundación Bellini hizo la edición de la partitura y confieso es casi una especie de confesión de diván confieso que cuando me ofrecieron dirigir la sonámbula dije y no podríamos hacer il pirata o no podríamos hacer il puritani es que la sonámbula me preguntó el director del teatro el maestro Piero Ratalino me dice ¿por qué? por la falta de sustancia dramática de la sonámbula me dijo mire vamos a hacer la sonámbula y usted le va a encontrar la sustancia dramática y de veras me puse a explorar qué podía hallar debo decir que la sonámbula era una ópera que había yo escuchado había leído superficialmente el libreto no tenía yo la partitura conocía la partitura por audición decía qué linda música qué hermosa música había yo leído el libreto qué absurda historia qué tontería qué hermosa música para una historia tan estúpida el estúpido era yo no la historia pero afortunadamente este tipo de juicios ligeros o infundados pueden enmendarse y corregirse y procuré hacer justicia en la medida de mis posibilidades a una obra absolutamente magistral René me puede poner por favor las imágenes hice un primer planteamiento de tipo formal primero vamos a ver unos bocetos no voy a proyectar después los fragmentos que veamos no son con base en mi producción porque el registro es de archivo no es lo suficientemente adecuado hice un planteamiento formal porque tenemos un pequeño problema dramático en la sonámbula el coro está presente por doquier a un grado tal que se convierte en una en una verdadera incomodidad la historia de la sonámbula es bastante sencilla hay una joven huérfana llamada Amina que ha sido criada por una buena mujer llamada Teresa que ha sido su madre adoptiva no su madrastra su madre adoptiva la ha criado como hija pero es una Teresa es una molinera tiene un molino propio pero no es una mujer rica Amina no tiene padre quien sabe quien es el padre de Amina consecuentemente no tiene dote y hay un rico en el pueblo estamos en Suiza en un pueblito esto es importante el contexto rural ingenuo porque Amina gana el corazón del rico del pueblo que se llama el vino y el vino había tenido una novia llamada Lisa que es la dueña de la hostería esta hostelera Lisa está furibunda porque el vino quedó prendado de Amina y se va a casar con Amina Lisa por su parte tiene otros pretendientes como Alessio es un personaje secundario pero ella está francamente ofendida por el despecho que le ha hecho el vino al preferir a Amina Lisa por lo menos podría aportar como dote su propia hostería Amina no tiene nada que aportar más que la virtud la belleza la nobleza de espíritu lo que sucede es que el coro celebra los el compromiso matrimonial concebía un espacio que fuera una plataforma móvil como el espacio formal en el que transcurriera con distintos planos una plataforma central y una plataforma periférica en distintos planos se pudiera desenvolver la acción mientras esta estaba circundada por el coro que como les digo es incómodamente presente celebra que se vayan a casar todavía no se han casado pero un poco más adelante la presencia del coro resulta casi impertinente verán ustedes porque pasemos a la siguiente por favor aquí pueden ustedes advertir ciertos movimientos de la plataforma siguiente como la parte central se puede levantar para crear un espacio más privado frente a la zona periférica siguiente la aparición de una escalinata en el fondo para recordar todos los aspectos de onirismo que se asocian también con la alteración del sueño ahora veremos por qué se presenta un noble en este entorno rural que reconoce el lugar en que se encuentra como un sitio en el que ya vivió el pueblo está esperando que regrese el viejo señor el viejo señor feudal el viejo conde que tiene abandonada sus tierras tiene abandonado su castillo y este personaje que regresa que es el conde Rodolfo es un personaje selvajo que recupera la memoria de esos lugares queridos en su juventud pero no solo eso reconoce el espacio pero no se revela a sí mismo como el heredero como el señor feudal que tiene derechos sobre las propiedades sobre ese territorio más bien llega con nostalgia y advierte a la novia a Amina es galante con la novia sin ser grosero con el novio es decir no pretende inmiscuirse en el compromiso matrimonial del vino con Amina pero es especialmente galante y él dice que la novia le recuerda algún viejo alguna vieja querencia esto psicológicamente nos puede indicar que un personaje como Amina que no tiene padre es posible que resulte que sea hija del conde Rodolfo y que él la ve y reconoce en la belleza de Amina la belleza de una mujer que él haya amado con quien posiblemente procreó a Amina nada de esto está dicho de manera explícita está dicho de manera implícita como tantas otras cosas ocurren en cualquier texto dramático pero entonces la atracción la atracción que ha suscitado Amina en el conde Rodolfo incomoda a el vino aunque el conde se ha comportado de una manera irreprochable ha sido simplemente cortés galante y caballeroso pero esa galantería también ha conmovido a Amina que necesariamente ve en el conde Rodolfo una figura paterna porque ella no tiene padre pero no sólo eso resulta que posa su mirada sobre el conde Rodolfo ahí con intenciones un poco más explícitas lisa porque claro si el novio rico el ex novio rico la despechó pues a lo mejor ella se puede agenciar a uno aún más rico que además resulta ser noble resulta que el conde Rodolfo tiene un poco más de mundo y no tendrá demasiado escrúpulo en conceder su tiempo a esta joven posadera que además es bastante atractiva en este entorno está anocheciendo y entonces el pueblo recomienda que vayan a guardarse porque en la noche aparece un terrible fantasma y entonces el conde dice a ver de qué están hablando y el pueblo dice que de veras hay un fantasma que en las noches va este se ve blanco pavoroso entonces todos suelen guarecerse el conde dice ve la dipinge ve la figura la vostra checa credulità se las pinta se las figura la ciega credulidad de ustedes no existen los fantasmas y dicen en las voces solidistas si es verdad si hay fantasmas si hay fantasmas estamos en un entorno rural en un pueblo donde creen que hay un fantasma después de que se marcha el conde Rodolfo a recogerse en la posada por supuesto donde es recibido por por Lisa y se han quedado a solas el vino y a Mina y le ha hecho una escena de celos el vino y han hecho las paces a Mina y el vino pasamos al interior de la habitación del conde Rodolfo la siguiente por favor la siguiente la siguiente donde el conde está reflexionando que es muy mona a Mina que le recuerda a y en eso resulta que entra Lisa la posadera y entonces empiezan a tener un escarceo erótico bastante explícito Lisa está deseosa de pasar la noche con el conde y el conde no le va a decir que no lo suficientemente caballeroso como para darle la bienvenida a la habitación que él mismo está alquilando por cierto a ella y entonces el problema es que súbitamente entra a Mina que es el fantasma es la sonámbula es una sonámbula y el pueblo piensa que es un fantasma porque quien sale a caminar en la noche vestido de blanco es un camisón está con camisón entonces ven esta figura eburnea cándida que se desplaza suavemente es un fantasma resulta que es una sonámbula y entonces a Mina se mete a la habitación del conde en la posada y se mete a la cama del conde donde no está el conde tampoco está Lisa y van a estar Lisa se ha escondido a Mina ahí está y se queda dormida es decir vuelve a su sueño normal es decir nunca se despertó caminó caminó dormida sueño y ambulismo son ambulismo pero quedó reposando en la cama tranquila el conde la ve pero claro Lisa ha aprovechado la circunstancia para ir a decirle a el vino mira a tu noviecita y el vino llega con todo y el coro es decir que diablos hace el coro en la habitación del conde Rodolfo a medianoche bueno comprenderán que esto en términos estructurales dramáticos es un verdadero problema y entonces irrumpe el vino y dice ya no me voy a casar no va a haber boda y el acto primero termina con el reproche generalizado del coro contra esta mala mujer que todos hemos creído que es buenísima que es Amina que resulta que está metida en la cama del conde y el conde dice no le he hecho nada y ella está dormida y nadie le cree nadie le cree y Lisa está feliz porque ha deshecho los planes matrimoniales del vino con Amina el acto segundo comienza con una introducción que podría provenir directamente de una partitura de Ludwig van Beethoven es extraordinaria esa introducción y tiene un primer coro el acto segundo en que el coro está diciendo tenemos que pedirle al conde que resuelva esta situación si Amina es inocente hay que reivindicarla a pesar de que el coro mismo la ha rechazado hay que reivindicarla y si y si ella Amina falló pues vamos a ayudarla a que se recomponga lo cual es en términos éticos algo muy hermoso por qué vamos a reprocharle a Amina una caída todos pueden caer en algún momento todos podemos caer en algún momento dentro de ciertos márgenes por supuesto Amina es totalmente rechazada por el vino y acepta la posibilidad de mejor contraer nupcias con lisa que había sido su prometida anterior o su novia de antaño de esto se entera el conde Rodolfo y entonces dice Amina es completamente inocente y dice el vino señor conde ¿cómo usted me va a decir que yo descrea de lo que mis ojos me mostraron no estaba Amina en la cama de usted? dice sí pero ella estaba dormida dice ¿cómo es posible? y entonces el pueblo por supuesto está presente el coro les digo que siempre está ahí siempre hasta en la cocina por doquier a ver explíquenos cómo puede ser eso y entonces el conde les dice hay quien camina dormido y se les llama sonámbulos y se ríen del conde a ver ustedes me dirán bueno pero qué pueblo más estúpido que no sabe que existen los sonámbulos sí qué pueblo tan ingenuo es un ámbito rural y en términos dramatúrgicos eso es perfectamente verosímil no en términos de realismo cotidiano sino del realismo que reclama esta construcción dramática el conde Rodolfo representa la mente ilustrada que viene de fuera del pueblo y que viene a decirles hay sonámbulos el pueblo no sabe que hay sonámbulos porque no le ha tocado que haya sonámbulos ahí entonces no tiene por qué haber leído la enciclopedia británico o wikipedia o enterarse por un tweet que hay sonámbulos como no ha habido sonámbulos ahí lo que no existe en el entorno inmediato no existe eso es más importante eso es lo que nos explica esta ingenuidad que claro si la leemos con ojos y con mentalidad del siglo XXI es completamente inverosímil si la leemos con mentalidad de un ámbito rural del siglo XIX resulta dramatúrgicamente verosímil y comprensible pero además se entera Teresa la madre adoptiva de Amina que el vino y Lisa se han comprometido y entonces dice Teresa bueno pero esto lo tengo que parar le está reprochando a Amina que a mi juicio es inocente porque así cree que su hija es inocente su hija adoptiva es inocente y Lisa está diciendo está ocultando el hecho de que ella estaba en la habitación del conde dice y ella dejó caer esta esta mascada estaba en la habitación del conde Teresa cuando entró vio esa esa mascada y entonces el vino se da cuenta que antes que Amina Lisa quería quedarse a dormir con el señor conde con lo cual hay esta expresión emocional terrible desgarradora de Lisa también es mendaz entonces ¿en quién puede creer el vino? cuando está completamente desasosegado pide Teresa que haya silencio porque está cruzando por un puente Amina un puente un puente que va de la casa al molino un puente que si ella da un paso en falso se cae al precipicio y se mata entonces tiene que haber un total silencio y el conde dice ahí está es sonámbula lo que es extraordinario es cómo está construido en términos musicales porque se va manteniendo una tensión hasta que con toda suavidad porque está dormida llega ella al otro lugar y entonces reconocen los argumentos del conde está a salvo ella y claro ahí no tiene mayor empacho el coro en gritar un viva Amina que despierta Amina que se entera de qué ha sucedido y por supuesto celebra la reconciliación con el vino vamos a pasar a la siguiente por favor siguiente como les digo es un juego totalmente formal de espacio siguiente 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 ahí vemos del lado izquierdo a Lisa pelirroja el conde Rodolfo reconociendo en una maqueta los lugares que conoció de joven el vino a la derecha y Amina vestida de novia abajo a la derecha Teresa y a la izquierda Alessio el enamorado de Lisa el coro presente todo el tiempo como espectador y partícipe intercambiando máscaras de alegría o de tristeza según la circunstancia dramática la siguiente por favor aquí vemos el momento en que Amina está sonámbula en la habitación del conde siguiente por favor el triunfo de Lisa al final del acto primero cuando el vino rechaza a Amina Lisa al centro Amina a la derecha a la izquierda está el vino siguiente el profundo dolor de Amina cuando es rechazada aquí mostrando un vestido rojo que es como el vestido menos apropiado a su candor y virginidad que es el mismo vestido que tiene Lisa es decir en la mente del vino Amina es reprobable pero la que es reprobable es Lisa y vemos al conde Rodolfo a la izquierda siguiente Lisa celebrando su compromiso matrimonial siguiente Lisa y el vino siguiente la escena de sonambulismo el conde a la derecha Lisa oculta abajo de la cama Elvina perdón Amina sonámbula en la cama el vino a la izquierda y el fantasma un desdoblamiento de Amina detrás el personaje que está detrás no canta sino que es la imagen que se tiene del fantasma mientras la verdadera Amina está en la cama del conde siguiente final del acto primero siguiente Amina en el acto segundo siguiente el rechazo de Elvino a Amina siguiente la escena de sonambulismo en que bueno aquí debo hacer con gratitud un reconocimiento a Stefania Bonfadelli que sin ningún temor estaba a cuatro metros caminando en esa plataforma que no era precisamente lo más estable pero parece ser que que bueno el efecto dramático era era muy hermoso para lograr que ella estuviera cruzando de lado a lado y después bajaba la plataforma cuando ella estaba completamente a salvo siguiente 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 y bueno al final Lisa se queda con el conde y Amina con Elvino había que perdonar a Lisa también vamos a hacer una breve pausa y después veremos fragmentos de la sonambula vamos a elegir una serie de fragmentos representativos la trama como les digo no es compleja pero tiene una hondura psicológica mayor de lo que de lo que aparenta ahora bien la puesta en escena de de la ópera metropolitana de Nueva York de Mary Zimmerman que vamos a ver con la participación protagónica de Natalie Dessé y de Juan Diego Flores una puesta en escena reciente hace unos 5 o 6 años traslada la trama en un afán reinterpretativo a mi juicio bastante logrado al ámbito de un salón de ensayos es decir en lugar de tener la acción en un pueblo bucólico precisamente por los temas de verosimilitud que puede plantear o inverosimilitud que puede plantear a los ojos contemporáneos y frente a una opción como la que compartí con ustedes hasta antes del intermedio que era mucho más abstracta y psicológica aquí se vuelve mucho más concreta con el traslado de la trama la adaptación de la trama al ámbito de un salón de ensayos permítanme elegir vamos a poner vamos a poner el track 4 que es la primer área de Amina expresando su felicidad por la inminencia de sus nupcias esto formalmente es un recitativo que precede la estructura del área es un recitativo que es el nuestro amor ¡Gracias por ver el video! ¡Sube un poquito, René, por favor! ¡Gracias por ver el video! Este es el comienzo formal del área ¡Gracias por ver el video! 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 que no la salvicina en cuisio se muestra il tremendo fantasma quale fantasma che un mistero un oggetto folie la música está diciendo la verdad ellos tienen miedo nárate 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 de 단 muzzi c c ah ¡Gracias! La línea de él contrastante Y las líneas de las dos mujeres Replicándole a él ¡Gracias! 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 Vamos a dar un pequeño salto Al momento en que aparece Amina como sonámbula El traje 15, por favor ¡Gracias! 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 Vamos a pasar al track 18 El momento en que el vino llega diciendo que es mentira lo que Elisa le está diciendo ¡Gracias! 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 Vamos a pasar al track 22 ¡Gracias! 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 Piense! Piense como se prepara con esto el canto de triunfo de lo que ellos esperan será la solución para Amina El cambio. El cambio. El cambio. Vamos a pasar al track 27, por favor. El momento en que Lisa y Elvino están ya comprometidos y el conde les explica el sonambulismo. El cambio. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con la esperanza y asentos volar la sacra escuela. Con la esperanza y asentos volar la sacra escuela. Con la esperanza y asentos volar la sacra escuela. Con la esperanza y asentos volar la sacra escuela. Con la esperanza y asentos volar la sacra escuela. Con la esperanza y asentos volar la sacra escuela. En el inicio del área está retomando Bellini el tema de la entrega del anillo que le dio el vino. Con la esperanza y asentos volar la sacra escuela. Con la esperanza y asentos volar la sacra escuela. Con la esperanza y asentos volar la sacra escuela. Con la esperanza y asentos volar la sacra escuela. Con la esperanza y asentos volar la sacra escuela. Con la esperanza y asentos volar la sacra escuela. Con la esperanza y asentos volar la sacra escuela. Con la esperanza y asentos volar la sacra escuela. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.